en este lugar y que además quieren expresarse. Amigo, tu nombre y cuál es el sentimiento que quieres expresar en este momento en que se acompaña al comandante Chávez. Oye, ahorita de verdad que lo que se siente es una gran tristeza porque se nos fue el comandante, o sea, la persona más especial que tiene Venezuela. Bueno, cómo continuar profundizando todo ese legado que ha dejado al comandante Chávez en diferentes materias. Oye, seguir apoyando todo lo que él nos dejó, las misiones, todo, todo. Y apoyar a Nicolás Maduro para que este proceso siga adelante. Bueno, es parte del sentimiento que expresa el pueblo venezolano. Por acá tenemos a otro amigo. Amigo, tu nombre y el legado que nos deja el comandante. Mira, de verdad te puedo decir que este hombre ha dado un ejemplo de civilización, de humanismo y de defender a un pueblo que estaba verdaderamente donde no debía haber estado como ha estado Venezuela. Chávez para nosotros va a seguir siendo y seguirá siendo el ídolo, el presidente, el hombre que forjó y rescató a una Venezuela que estaba totalmente perdida. rescató a Venezuela. Son parte de las impresiones que expresa el pueblo venezolano el día de hoy en esta caravana que acompaña al comandante Hugo Chávez. En esta caravana inmensa, el río, el pueblo acompañando al presidente Hugo Chávez. Vamos a seguir escuchando por acá a las mujeres venezolanas también. Amiga, tu nombre y qué expresar en este momento, el sentimiento que quieres expresar en este momento de acompañamiento al comandante Hugo Chávez en su caravana que lo trasladará hacia el cuartel de la montaña. Mira, todo, todo te expreso porque Chávez es todo, para mí es todo. Y no será, es vida, es todo. Y ahora todos vamos con Nicolás Maduro. Lo amamos a Chávez y ahora vamos a amar a Nicolás Maduro. Vamos duro contra esos canallas. Con lágrimas, con fuerza se expresa el pueblo venezolano. Tu sentimiento, amiga, qué expresar en este momento. Mira, el amor mayor, ¿sabes? El amor que Chávez nos enseñó día a día con sus discursos, con sus palabras. El amor que él nos enseñó con la patria, amar a la patria. Eso es lo que estamos expresando ahorita, el amor de patria. El amor que Chávez nos dio a todos los venezolanos. Y por eso es que estamos aquí dándole su último adiós. Y para continuar el camino que él nos sembró. Estamos aquí porque vamos para adelante, ahora vamos con Nicolás. Bueno, son parte de las palabras de estas mujeres, de estos hombres venezolanos que acompañan esta caravana el día de hoy. Estamos en medio de una inmensa caravana, un inmenso río humano de personas, miembros del poder popular, miembros de diferentes organizaciones sociales, miembros de diferentes movimientos que acompañan al comandante Chávez. Tu sentimiento, ¿qué expresar en este momento? Hermano, esto es un sentimiento que de verdad no tiene ningún tipo de... No se puede describir cómo nosotros sentimos la partida de un combatiente luchador de todos los tiempos. Y que ahorita estamos marcando la nueva historia en el siglo XXI. Aquí está el poder popular acompañando a Maduro, cumpliendo todo lo que dijo el presidente antes de su partida. Él era un visionario, él sabía que esto podía suceder, aquí hay un mal de río. ¿Qué es la pregunta? La pregunta es, ¿qué haríamos nosotros sin Chávez? Esta es la respuesta, señores. La respuesta es que nosotros aquí como pueblo le estamos diciendo a la oligarquía que no vamos a permitir que retrocedamos ni un milímetro. Esta revolución llegó para quedarse, el presidente nos la manifestó. Venceremos y venceremos, compatriotas.